Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo saber cuánto tiempo llevo siguiendo a alguien en Instagram. Comenzamos abriendo Instagram. Después, vamos a ir al apartado de la búsqueda y ahí buscaremos el perfil que queremos consultar. Pulsamos sobre él. A continuación, entramos en los tres puntos superiores y después pulsamos sobre ver la actividad compartida. Aquí vamos a poder consultar la fecha desde que comenzamos a seguir a este perfil y también desde cuándo nos sigue a nosotros. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!